La Octava, investigaciones especiales. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de La Octava sobre Ayotzinapa. A siete años de lo ocurrido en el estado de Guerrero, la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014, se han encontrado e identificado los restos de tres estudiantes. También tres padres de familia de los 43 han fallecido en el camino mientras buscaban a sus hijos. Y algunos de los que algo tuvieron que ver con los sucesos de aquella noche han sido misteriosamente asesinados. El paradero de los 43 sigue siendo un misterio porque a pesar de que ya es bien sabido que la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto fue una gran farsa construida a base de prisas políticas y torturas, así como encubrimientos, a la fecha, a siete años de los sucesos, seguimos sin saber en dónde están los muchachos, quién se los llevó, a dónde se los llevaron y qué hicieron con todos ellos, ¿sí? Se habla de guerreros unidos, pero ¿qué hay detrás realmente de Ayotzinapa? ¿Por qué la violencia tan brutal en contra de los estudiantes? ¿Qué buscaron y con quién se encontraron esa noche? ¿Por qué se cayó la verdad histórica del Peñato? ¿A quién buscó proteger el gobierno anterior? La economía criminal, el poder del verdadero crimen organizado, sicarios con uniforme y placa. Falta el último eslabón. ¿Por qué? Quédense con nosotros, esto es la edición especial de La Octava, ¿Qué hay detrás de Ayotzinapa? A siete años de los hechos, programa especial. La Octava, investigaciones especiales. Esta tarde, por supuesto, tendremos la participación de Temoris Greco, tendremos a Silber Mesa, estará con nosotros Francisco Cruz, todos ellos autores, autores de investigaciones, de libros, que explican qué hay detrás precisamente de Ayotzinapa, pero también estará con nosotros Omar García, sobreviviente de esta masacre, de esta agresión, en contra precisamente de los estudiantes, quien hoy, por cierto, Omar García, se encuentra ya en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y Ángela Buitrago, una de las doctoras más interesantes, quien conoce a fondo precisamente la investigación que se llevó a cabo durante el sexenio Enrique Peña Nieto y lo que se está haciendo en la actualidad para llegar, para llegar precisamente a la verdad. Y, por supuesto, notas especiales, porque son siete años sin sus hijos. Siete años de una tragedia que cambió para siempre, pero para siempre sus vidas. Yo lo acompañé hasta la terminal del sur para irse a Guerrero, a la normal de Ayotzinapa, en el pueblo de Tíxtla. Y cuando lo dejé allá, yo nunca me imaginé que mi hijo era la última vez que lo iba a ver. Ella es Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del 2014. Originario de Guamantla, Tlaxcala, recién había ingresado a la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. ¡Adiós, libre, libre! ¡Va a luchar, libre, libre! Su padre, Mario César González, nos cuenta que su hijo tenía 21 años de edad y muchas ganas de cumplir sus sueños. Inquieto, con virtudes, con defectos, pero muy lindo mi hijo, muy noble, muy carismático, muy simpático. A toda la gente le quedaba, le caía muy bien. Él estuvo en Conafe y le gustó enseñarle a los niños. Él enseñaba a niños de preescolar, entonces de ahí le vino la inquietud de ir a la normal de Ayotzinapa, investigó, y pues, no sé si sea buena suerte o no suerte o afortunado en ese momento, porque logró obtener una ficha, realizar su semana de prueba. César nació el 8 de marzo de 1994, una fecha para conmemorar, pero difícil para su familia. Todos los cumpleaños que han sido de él y de todos nosotros y de sus hermanas, que tiene dos hermanas, ya no volvieron a ser igual, ya no se han festejado. No hay ánimos, no hay ánimos. Sí se recuerda, porque te vienen a tu mente tantos recuerdos, principalmente a mí, desde que lo tuve, desde que estaba chiquito. Escuchar música, cantar y convivir con sus amistades eran algunas de las actividades que a César le gustaba realizar. En cada momento, a cada segundo, lo está uno recordando, y uno lo recuerdo cuando, como siempre estaba conmigo, nunca nos separábamos, siempre andábamos ahí, los dos, ya sea arreglando su careta de carreras o estar jugando, o a veces nos íbamos a vender, porque soy comerciante, entonces me ayudaban la soldadura. A siete años de los sucesos violentos en Guerrero, los padres de César Manuel no pierden la esperanza de volver a encontrarse con él. Tenemos mucha fe, mucha, mucha fe, que primeramente Dios los hace encontrar. Sé que son siete años, ya lo he pensado, porque antes no lo admitía, decía yo, yo sé que son siete años y que puede suceder lo que sea, pero no pierdo esa fe de encontrar a mi hijo y a sus compañeros con vida. Para la octava, Bianca Aguirre. ¿Por qué? ¿Por qué la violencia en contra de los estudiantes? ¿Por qué ese nivel de violencia? ¿Por qué ese nivel de agresividad? Omar García, ese ex estudiante a la normal de Ayotzinapa, platicó con nosotros para este especial y él responde, esta y otras preguntas. Platico en este especial de la octava sobre Ayotzinapa con Omar García, quien fuera estudiante de la normal rural, quien conoce a fondo este tema, precisamente lo sucedido aquella noche del 26 al 27 en Iguala. Omar, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por este espacio, Jesús, y por tocar el tema de Ayotzinapa. Oye, yo lo primero que te preguntaría es, ¿por qué? ¿Por qué esa violencia en contra de un grupo de estudiantes? Pues, porque podían hacerlo, porque lo han hecho tantas veces que no ocurre nada. No hay consecuencias penales, jurídicas, la impunidad es tanta que pueden hacer y deshacer, podían hacer y deshacer todavía más en aquel tiempo de Peña Nieto y siguen haciendo en muchos lugares del país, no solo autoridades coludidas con el narcotráfico, sino también particulares, sobre todo los grupos del crimen organizado. La normal rural, mi querido Omar, platícanos un poco, era una normal, es una normal incómoda para las propias autoridades, ¿por qué? ¿Por qué la normal rural de Ayotzinapa se volvió incómoda para el gobierno de Ángel Aguirre en su momento, para el gobierno incluso federal, por supuesto, Enrique Peña Nieto? Pues, es por su larga historia de lucha social y de acompañamiento a los movimientos sociales. La normal rural se funda en 1926, se adhiere a la organización nacional que se llama Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México en 1935, participa en las luchas sociales de los 60, 70, es partidaria, simpatizante de la guerrilla que encabeza Luzo Cabañas, Genaro Vásquez y en los 90 también, el zapatismo, el EPR, el ERP y otras organizaciones armadas, luego Benetenco, la Apona en Oaxaca y muchos más movimientos que, bueno, las normales rurales siempre están ahí, presentes, simpatizando, ayudando en lo que pueden, ¿no? Y pensamos que en Guerrero particularmente, como es solo una escuela normal rural, pues es ahí donde acuden organizaciones campesinas, los maestros, obreros, cuando necesitan ayuda o apoyo en sus manifestaciones, pues la normal rural es uno de sus apoyos más fuertes. ¿Qué significa la normal, mi querido Omar, para la comunidad? ¿Qué significa para la comunidad de Guerrero? pues para una parte significa, pues un lugar donde sus hijos van a estudiar, una oportunidad de estudio, ya que en otras universidades tendrían que pagar colegiatura, renta, alimentación, la normal rural es un internado. Para otra parte, significa, pues los revoltosos, los que siempre andan haciendo o alterando el orden público, bloqueando carreteras, haciendo manifestaciones, tomando casetas, delincuentes, algunos nos llaman o les llaman. Y otra parte, pues no, pues son los estudiantes críticos, son los estudiantes que, pues necesita el país, no todo está bien, hay que señalar aquello que está mal, está bien lo que hacen. Oye Omar, comentabas al principio, autoridades vinculadas con el crimen organizado. ¿Quién fue el crimen organizado que operó esta desaparición de los estudiantes? Pues las investigaciones tanto de la Fiscalía o anteriormente PGR como del Grupo Interdisciplinario señalan que en Iguala estaba en disputa en la plaza, como se llama coloquialmente, por los Guerreros Unidos y los Rojos, dos grupos delictivos de Guerreros, Morelos y algunos otros estados cercanos que pensaron que los estudiantes íbamos a calentar la plaza, alterar ahí, cuando en realidad nosotros andábamos haciendo otras cosas muy distintas, ¿no? Pero bueno, esos son los grupos que en colusión con el alcalde, José Luis Abarca y su esposa, sus cuñados y la familia por ahí de ellos estaban vinculados al crimen organizado, ¿no? esto no es raro en Guerrero, en por lo menos el 70% de los municipios hay presencia del crimen organizado, tú desde que naces convives con quienes después se convierten en sicarios, quienes se van convirtiendo en jefes de plaza, quienes van conformando sus nuevas organizaciones, esto es muy común en Guerrero y ves como, igual que la guerrilla hacían en los 90s o en los 60s, condicionan, ponen presidentes municipales, los someten, los, sí, o los matan si no se alinean, entonces, pues eso es lo que es lo que quiero decir cuando hablo de vinculación con el crimen organizado por parte de los Abarca. Esa noche, mi querido Omar, ¿cómo la describes? ¿Cómo describes lo que pasó esa noche con tus compañeros? Pues yo la describo como un exceso por parte del Estado, de las autoridades, tanto civiles como policíacas y militares. Esa noche hubo muchas omisiones y participación activa de policías municipales, estatales y federales y el ejército fue muy omiso. Entonces, independientemente si lo fueron los narcos quienes actuaron en última instancia o a quienes les entregaron los policías a los estudiantes, pienso que ahí hubo mucha violencia de Estado y de particulares, violencia que pudo haber sido evitada pero que no se quiso evitar, quizá por el estigma que ya traíamos o traen los normalistas frente a diversas autoridades locales y estatales. a lo mejor dijeron bueno, es de noche, aprovechemos, son los revoltosos de Ayotzinapa, pues démosle un escarmento. Probablemente se les pasó la mano, probablemente se les salió de control, probablemente no sabemos, pero ellos son los que tienen que rendir cuentas. Fue una noche violenta donde disparaban por todos, a todos y a todo. No fueron los estudiantes de Ayotzinapa los únicos afectados, hubo una señora que iba viajando en un taxi, hubo futbolistas de Chilpancingo que iban dirigiéndose ya de regreso hacia la capital, también asesinados. O sea, la violencia era contra todo lo que se moviera al parecer. No entendemos entonces por qué ocurrió de esa manera. Después de que se da esta noche, Omar, ¿cómo se vivía en la normal? ¿Por qué se respiraba en la normal? ¿Qué se respiraba entre los estudiantes? Pues en esos días se respiraba el ánimo y la la conciencia social porque son son meses, son semanas, días en los cuales los normalistas sabemos que vamos a participar. Algunos de nosotros unos 100, 150 en la marcha del 2 de octubre y sabemos ya desde días anteriores que hay acuerdos por parte de los normalistas a nivel nacional de que hay que acudir a esa marcha como cada año. Entonces, pues es ambiente de protesta gas y de preparación logística, de toma de autobús y de preparación. Sí, sí, todo eso. Pero ese es el ambiente. Algunos estamos en eso, algunos estamos en nuestras prácticas profesionales, algunos nosotros nos encargamos de las tierras. Esos son días normales para la escuela. ¿Y después de la desaparición de tus compañeros, después de que ustedes se entieran que no aparecen? No, pues después se vuelve un movimiento tal cual, una movilización, un despertar ahí mismo en Guerrero, en México, que nosotros ni siquiera calculábamos, pues nosotros pensábamos que no iba a tener tanto impacto y no era nuestra intención siquiera. Nosotros simplemente respondimos con las herramientas organizativas, la experiencia, con el apoyo de la gente a lo que estaba pasando. Incluso tres días después ni siquiera notábamos que se trataba de una desaparición forzada. Pensamos que el Estado las estaba trasladando a los chavos de un lugar a otro, de una cárcel a otra, para hacernosla cansada, como se dice vulgarmente. Días después ya nos empezamos a preguntar si se trataba de una desaparición forzada y tal y como fue. Aquí la ventaja que tuvimos es que ya éramos una organización estudiantil con experiencia y que las familias a todas juntas podíamos reunirlas dentro de la normal y convertir a la normal en nuestro cuartel general desde donde operaba el movimiento. Si hubieran sido familias aisladas con estudiantes de diferentes facultades o en otros lados les hubiera sido muy difícil reunirse. Si nosotros no hubiéramos tenido la experiencia organizativa no habríamos sabido responder con esa capacidad movilizadora. entonces pues eso propició que los medios de comunicación inmediatamente llegaran estos fueran a nivel nacional e internacional y bueno se hizo todo muy político y mediático y bueno ayudó a muchas cosas que aunque no tenemos respuesta hoy en día pienso que fueron vitales para que mínimo no nos burlaran como trataron de hacerlo luego con la verdad histórica. Sí que es un acto del mayor cinismo complicidad y corrupción que se ha visto en muchísimo pero muchísimo tiempo Omar los estudiantes de la normal el pueblo de Guerrero como muchos otros estados se sienten abandonados por el estado se sienten dejados del estado que los convierte incluso como lo mencionabas al principio lo hicieron porque quisieron o porque pudieron o creyeron que pudieran se sienten abandonados por el estado por ese estado en un momento dado represor en ese estado que agrede en ese estado que los limita Yo pienso que en buena medida sí hay un abandono no es que se sientan hay un abandono muy marcado por parte del estado falta mucha infraestructura falta mucho apoyo a las escuelas a los centros de salud a las clínicas a toda la infraestructura de servicios básicos del transporte todo esto no la seguridad sobre todo hace mucha falta en Guerrero porque pues por eso dominan muchos grupos de crimen organizado y a veces pues eso perjudica también el desarrollo de la población por eso mucha gente tiene que irse a migrar a Estados Unidos o tiene que meterse a los sembradillos a cosechar o a trabajar para el narco en esto de la producción de amapola entonces pues claro que hay un abandono y se siente se percibe pero también pienso que tampoco se trata ya de de revictimizar ni siquiera por parte nuestra ni por parte de la gente ya no a mí nunca me ha gustado eso de ay nos sentimos abandonados no 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 a ver también hay muchas organizaciones en Guerrero que están reivindicándose que dicen a ver si el Estado no nos da seguridad pues démosla nosotros mismos si no hay justicia démosla nosotros mismos policía comunitaria por ejemplo entre algunas otras organizaciones que están haciendo lo propio y que tampoco luego gusta el Estado entonces el Estado de pronto se pone en este papel de no hago ni dejo hacer entonces la gente tiene que buscar la manera de sobrevivir Finalmente Grau Mario agradeciéndote estos estos minutos ¿Qué nos deja Ayotzinapa como país? ¿Dónde ubicamos a Ayotzinapa en la historia de este país? Hace dos días en el Congreso en la Cámara de Diputados yo decía que este es el mes de la patria pero también ya es y será el mes de Ayotzinapa y no porque mis compañeros normalistas desaparecidos los 43 los 3 asesinados el compañero que sigue todavía en coma hasta el día de hoy hayan tenido la intención y abanderar no pues vamos a ir a que nos desaparezcan no 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 nada ni siquiera nuestra organización estudiantil queda marcado porque al final de cuentas de esos estudiantes que están hoy desaparecidos y asesinados provienen de contextos en los cuales sabemos que hace falta la presencia del Estado con todos estos servicios que mencionábamos con esa creación de oportunidades empleo educación salud transporte etcétera gente que en Ayotzinapa aprendió un nuevo ideal de que tenemos que señalar lo que hace falta y que sigue y seguirá siendo falta mientras no se tomen cuenta también estas otras voces provenientes de abajo y del contexto rural del país que también tienen algo que decir podemos no compaginar con todas las ideas del normalismo pero sí tenemos que escuchar y aprender y a lo mejor complementar lo que nosotros sabemos o ustedes saben acá en las ciudades y que Omar García yo de verdad te agradezco mucho estos minutos para la octava muchísimas gracias Jesús hasta luego porque vivos se los llevaron y vivos los queremos Ayotzinapa ha sido todo este tiempo una herida abierta como tantas otras que hay en nuestra América Latina la noticia de la identificación de los restos de Yosibani Guerrero de la Cruz uno de los 43 normalistas genera una sensación contradictoria ¿por qué? porque si bien significa un avance en la indagación y en la esperanza del esclarecimiento de los hechos también comprueba el grado de degradación degradación que ha alcanzado el capitalismo en México el crimen de Estado es una aberración que nunca debe repetirse que sin embargo siempre siempre está latente Rodrigo Alarco 74 personas están detenidas y se están por cumplimentar 10 órdenes de aprehensión más pero detendremos a todos los involucrados en estos hechos muchas gracias ya me cansé los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa son los cansados de las irregularidades en la verdad histórica pronunciada por el extitular de la PGR Jesús Morillo Karam por lo que esa verdad hasta hoy siguen sin aceptar además la indagatoria del caso dio un giro así lo manifestó Alejandro Garz Manero el 1 de julio de 2020 donde señaló a 46 servidores públicos de Guerrero por desaparición forzada y delincuencia organizada es necesario dejar muy claro que estos delitos no han sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República y es que las anomalías parten fundamentalmente de Tomás Cerón de Lucio quien fungiera en el sexenio de Peña Nieto como director de la Agencia de Investigación Criminal este exfuncionario quien se encuentra refugiado en Israel está acusado en la actualidad por autoridades mexicanas de secuestro tortura y manipulación de las evidencias de las investigaciones de los 43 estudiantes con la finalidad de resolver con prontitud el caso Tomás Cerón anunció los policías de Iguala colaboraban con un grupo criminal llamado Guerreros Unidos este grupo criminal asesinó a los normalistas quemaron sus restos y las cenizas fueron arrojadas a un río durante una conferencia de prensa ofrecida en 2014 por Murillo Karam se dio a conocer una reconstrucción de hechos donde un detenido relató parte de lo ocurrido esto contradijo a lo hallado por un grupo interdisciplinario de expertos independientes los cuales señalaron que los testimonios realizados por los supuestos responsables fueron bajo tortura el manejo de las pruebas y se ignoraron pistas que pudieron ser satisfactorias fue así que las exhaustivas investigaciones de Tomás Cerón que tanto defendió en su momento Murillo Karam se desmoronaban al respecto María Luisa Aguilar coordinadora del área internacional de centro PRODH opina al respecto la verdad histórica estuvo básicamente sustentada en una serie de testimonios de autoincriminaciones incriminaciones a un grupo de personas estas confesiones fueron tomadas bajo tortura Gertz Manero anunció en su momento sobre inconsistencias que tuvo la PGR lo cual ha debilitado la verdad histórica en septiembre de 2014 la entonces Procuraduría General de la República consignó a diversos funcionarios que fueron puestos en libertad en distintas fechas en virtud de la inconsistencia y la parcialidad de las acusaciones que omitieron señalar todas las violaciones que estos individuos cometieron durante su intervención en el caso en la actualidad se han registrado diversas detenciones por las continuas inconsistencias así lo dio a conocer María Luisa Alguilar al menos a un elemento de la Marina ya procesado por tortura a dos elementos de la Policía Federal Ministerial procesados por tortura entre ellos el ex titular de la Policía Federal y Federal Ministerial y como sabes también ya hay acusaciones en contra de él quien era el titular de la agencia de investigación criminal y quien se encuentra profugo Otro aspecto importante ha sido el hallazgo de restos humanos que corresponden a dos de los desaparecidos aunque no precisamente en el basurero de Cocula como lo establece la verdad histórica Pero ahora también se ha logrado probar que con la identificación de al menos dos estudiantes que este no pudo haber sido un destino único de los estudiantes ya que se encontraron restos de dos estudiantes en un lugar ajeno a este lugar en la barranca de la carnicería El primer hallazgo ocurrió en julio de 2020 donde se confirmaban que los restos pertenecían a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre mientras que los otros correspondían a los de Yoshibani Guerrero de la Cruz de este último lo dio a conocer el pasado 15 de junio Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de la CEGOB Sin embargo Jesús Murillo Karam quien renunció a la PGR en febrero de 2015 sostuvo el año pasado una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación a petición del mismo Se sabe que la Unidad de Inteligencia Financiera prepara varias denuncias donde este personaje político figura en una de ellas Para la octava Rodrigo Alarcón Con las líneas de investigación que se han logrado formalizar y con algunas otras avances en investigación también de las irregularidades a nivel nacional se ha logrado desmantelar esta verdad historia 41, 42 y 43 Justicia Y vamos a hacer una pausa no se vaya regresamos por supuesto con mucho más La octava Investigaciones Especiales ¿Qué hay detrás de Ayotzinapa? Regresamos La octava Investigaciones Especiales ¿Qué hay detrás de Ayotzinapa? Continuamos Y efectivamente ¿Por qué se cayó la verdad histórica? ¿Qué hubo detrás precisamente de esas investigaciones? ¿Con qué se toparon los expertos internacionales cuando pisaron suelo mexicano y comenzaron a profundizar sobre las enormes pero enormes irregularidades y equivocaciones digamos así equivocaciones del peñato? La doctora Ángela Buitrago parte de este grupo internacional que llegó a nuestro país nos platica aquí en La octava Seguimos en este Especial de La octava en torno precisamente a lo sucedido en Ayotzinapa en el 2014 aquella noche del 26 al 27 de septiembre nos acompaña la doctora Ángela Buitrago ustedes saben que ella fue parte de los expertos de este grupo que llegó precisamente a nuestro país para indagar más a fondo para entender qué es lo que había pasado con este lamentable episodio doctora como está gracias por acompañarnos en la octava Jesús buenos días muchas gracias con gusto pues yo la primera pregunta que le haría es con qué se toparon con qué se toparon cuando llegan a México cuando comienzan a involucrarse en el tema Ayotzinapa cuando empiezan a tratar con las autoridades del gobierno Enrique Peña Nieto con qué se topa el grupo interinstitucional digamos que nosotros llegamos en marzo del 2015 ya habiendo sucedido los hechos de Ayotzinapa llegamos por petición de los padres y también del gobierno de esa época en ese momento una medida cautelar de la Comisión Interamericana nos encontramos con dos cosas principales una que había habido una investigación por parte de la Procuraduría de esa época dos que había cerrado la carpeta de investigación en enero casi del 2015 en un caso de una complejidad que tenía más de 180 personas víctimas 43 desaparecidos de ellos varios muertos varios lesionados y obviamente varios agredidos como fue el camión también de los jugadores de avispones y transeúntes sin embargo en enero se había concluido casi la investigación y sobre esos supuestos pues empezamos a indagar sobre los elementos probatorios que se tenían dentro de la investigación llegando a conclusiones muy diferentes a las que había tenido la investigación oficial después de haber practicado otras pruebas de carácter científico y de carácter testimonial así que empezamos a entregar nuestras conclusiones en dos informes un informe que se entregó el primer informe en septiembre del 2015 y un informe final que se entregó en abril del 2016 cuando salimos del país nuevamente y sobre esos supuestos pues las digamos que había una gran distancia entre las conclusiones iniciales sobre todo de los desaparecidos de la normal Isidro Burgos y las conclusiones a las que llegaba no solamente el grupo de expertos independientes sino también el grupo de coayuantes que era el grupo de expertos independientes también argentinos y también de la UNAM así que digamos que del lado de nuestras conclusiones había tres respaldos técnicos y obviamente la última salida nuestra fue el 30 de abril cuando encontramos también a través de los medios de prensa de los medios de televisión y de unos periodistas información que nosotros llamamos información sensible de video sobre la base de lo que nos atestiguaba unas grabaciones hechas en el momento correspondiente en el río San Juan por unos periodistas que habían hecho su trabajo a cabalidad y que mostraban circunstancias que para nosotros eran extrañas dentro de una diligencia judicial lo cual saliendo ya del país solicitamos la investigación ¿cómo valoraron ustedes? ¿cómo valoró usted doctora Huitrago el trabajo por ejemplo de personajes como Tomás Cerón o Jesús Murillo Caramel frente a esta investigación? a ver nosotros no valoramos en ese momento el trabajo de personas individuales valoramos son los elementos que teníamos y concluimos con base en ello que faltaba investigación en algunos aspectos que lamentablemente se había torturado algunas personas que eran presuntos responsables concluimos igualmente que los trabajos habían sido pues lastimados por esa actuación de tortura y que posteriormente inclusive el tribunal de Tamaulipas hecho abajo más de 180 pruebas por esa razón y desde ese punto de vista el tema en particular significó tratar de buscar información independiente a esa práctica de tortura que se veía como un elemento arraigado y permanente en la investigación de la PGR lo cual pues en un estado de derecho es inconcebible y obviamente inaceptable desde ese punto de vista sabíamos que lamentablemente toda la información que se ha obtenido de esa manera porque aquí podemos decir que podía haber cosas ciertas y cosas que no lo fueran se perdía y eso llevó a un atraso monumental la investigación cuando en el 2018 el tribunal de Tamaulipas echa atrás toda la investigación porque deja sin piso con toda la razón las declaraciones obtenidas con tortura así que en este caso en particular digamos que eso ya se advertía por el GIEI desde el año 2015 cuando empezamos a trabajar sobre este asunto y cobró su realidad en el 2018 a través de un tribunal nacional como fue el tribunal de Tamaulipas de igual manera encontramos que era necesario seguir atando cabos para todos los responsables porque no estaban identificados todos los responsables en el momento en que nosotros llegamos a México y era fundamental saber quiénes eran los actores sobre todo por dos razones una porque en esta clase de delitos es obligatorio sancionar a todas las personas y dos porque pues es evitar en el futuro que esos mismos perpetradores cometan circunstancias o conductas similares desde este punto de vista era para nosotros una obligación y así lo dejamos claro encontrar a todos los partícipes y no solamente algunos como en ese momento se estaba reflejando después de siete años prácticamente doctor Aguitrago ¿qué refleja un caso como el de Ayotzinapa? ¿qué refleja la desaparición de más de 40 personas? ¿qué refleja una noche de ese tipo donde hay agresiones de esa manera? ¿qué es lo que refleja después de tanto tiempo ya? bueno mira digamos que refleja dos factores fundamentales y es una violencia inusitada también refleja unas prácticas que de una u otra manera se generan en lo judicial y en lo investigativo que también son preocupantes porque yo creo que cuando tú dices hay un hecho criminal hay un delito el delito debe investigarse pero el estado debe ser garante y sobre esos supuestos cuando el estado utiliza la tortura para investigar pues se convierte comillas también en una especie de criminal frente a la práctica de esas pruebas y entonces aquí lo que vemos es que la criminalidad la violencia inicial no pudo ser investigada dentro de la institucionalidad y eso lleva a una impunidad lamentablemente desastrosa en el caso no solo de la normal Isidro Burgos sino en el caso de todos los lesionados en los hechos del 26 y 27 de septiembre y sobre esos supuestos también la conciencia de que efectivamente en estos casos debe ser mayor el apego a la legalidad la institucionalidad la protección de derechos humanos también porque todo esto se refleja inclusive en absoluciones de personas que pudieron haber participado pero que por el procedimiento del mismo estado fueron imposibles de llevar a juicio ¿no? y esto o llevadas a juicio imposibles de condenar y esto esto tiene una una extensión muy violenta en términos de acceso a la justicia de derecho a las víctimas sobre todo de saber el paradero de los estudiantes que es realmente lo que más interesa y más importa frente a las condiciones en que fueron desaparecidos ¿no? sabemos que participó autoridad participaron grupos criminales pero sobre esa base no hemos podido dar sino con algún 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 parcial elemento que nos permite acreditar que por lo menos hay en este momento tres personas de esos estudiantes reconocidos ¿no? pero digamos hay vacíos todavía precisamente por todo este digamos procedimiento realizado y eso también lleva a una desilusión profunda en la administración de justicia ¿no? porque porque uno uno quisiera dar respuestas pero esas respuestas ya son siete años después tardías el tiempo es fundamental dos también significa haber perdido información que no se puede recuperar por otro medio tres también significa haber en el medio ya una pugna entre los que quieren defender una actuación ilegal con los que quieren realizar una actuación dentro de la legalidad doctor Aguitrago muchos ha discutido en todo este tiempo la participación del ejército del ejército mexicano desde la óptica de ustedes de la investigación de ustedes ¿qué papel jugó el ejército? mira yo creo que ese es un tema y aquí y aquí hay que poner los puntos sobre las ideas nosotros seguimos investigando por esos por esos supuestos nosotros regresamos al país por petición del presidente actual en el año dos mil diecinueve estamos actualmente y seguimos trabajando en el caso nosotros no anticipamos ningún resultado lo que estamos viendo es efectivamente que en esta administración hemos podido acceder incluso a los archivos del ejército lo que fue imposible inclusive en sus inicios y pues estamos entregando toda la información para efectos de llegar a alguna conclusión desde la fiscalía general que nosotros somos coadyuvantes en este caso de la investigación y el procedimiento que se realiza también por la comisión de la verdad y sobre esos supuestos estamos evaluando fíjate que aquí hay una serie de factores que hacen analizar transversal horizontal y verticalmente las intervenciones de todos los actores e inclusive las omisiones de todos los actores sobre esos supuestos entonces diríamos que en este momento estamos pues completando un periodo en donde estamos analizando todos esos elementos y yo diría que lo fundamental también es seguir insistiendo en la necesidad de saber dónde están los estudiantes creo que ahí es el punto nuestro más fuerte trabajar sobre eso y digamos que se ha ido avanzando en términos de la horizontalidad y de la verticalidad también en estas investigaciones frente a los a los presuntos perpetradores o a las personas que pudieron haber participado veremos algún día el resultado sabremos lo que acaba de mencionar de poner en la mesa doctora Huitrago en dónde están estos estos muchachos qué pasó realmente con estos muchachos pues esa es la aspiración y digamos que esa es la intencionalidad de todo el trabajo árduo que se ha realizado y de toda la investigación vuelvo y te digo hay daños irreparables hay daños que quitaron del camino puentes y esos puentes en algunos casos no se han podido volver a unir con material legal dos la intencionalidad pues se ha cumplido en la medida en que lamentablemente hemos encontrado y eso ya lo ha dicho públicamente la fiscalía general dos restos de personas en otros lugares en donde se ha identificado plenamente a los estudiantes que corresponden a esos restos y efectivamente seguimos en la búsqueda de más información sobre no solo restos sino también si pueden estar o no con vida estos estudiantes los restantes pero sobre ese supuesto se ha ido avanzando por lo menos en la certeza de tres personas en este momento que lamentablemente fallecieron y no sabemos las condiciones de tiempo modo y lugar todavía estamos en ese en ese reconstruir y en esa forma de verificación que es fundamental sobre todo para los padres y las víctimas con la noticia triste de que tres padres ya no nos acompañan también no supieron dónde están sus hijos precisamente porque no solamente las situaciones personales de enfermedad pues ocasionaron la muerte de ellos sino también toda la complicidad del COVID de la pandemia también ha hecho estragón ¿no? Doctor Ángela Buitrago yo quiero agradecerle mucho su tiempo su participación aquí en la octava no Jesús con mucho gusto a ti muchas gracias ¿y quiénes desde hace décadas odian a los normales rurales y les cortan sus presupuestos? ¿por qué? ¿por qué las autoridades han reprimido durante décadas a los estudiantes? ¿por qué muchos de esos centros han sido convertidos en escuelas técnicas? ¿cuántos golpes y persecuciones han recibido los estudiantes por ejemplo de Tiripetío, Michoacán del Meche en Hidalgo otras normales más desde que en 1969 se cerraron 16 normales por el gobierno de Díaz Otás los otros gobiernos han buscado borrar esas escuelas ¿por qué? porque son núcleos núcleos de rebeldía y guerrilleros dicen el poder no ha querido entender que son escuelas campesinas y de la gente más pobre de este país Jesús Velázquez Egresados de las escuelas normales rurales fueron considerados en un inicio como un pilar importante para el aprendizaje de los hijos de campesinos pobres e indígenas pero hoy en día son señalados como grupos rebeldes de acuerdo con los docentes sus planes académicos y sus críticas ante las desigualdades que persisten en el país ha provocado que durante varios sexenios fueran señalados como grupos opositores tal parece tal parece que los gobiernos quisieran que los estudiantes o los que van a ser maestros nada más redujeran sus lecturas a lo que dan los planes y programas de estudio y no unas lecturas que te permitan tener una posición o una visión crítica de la realidad que vivimos aseguraron que el único apoyo que han recibido fue durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940 fecha en la que se incrementó el presupuesto permitiendo llegar a 36 planteles educativos pero después del cardenismo inicia ya toda una campaña de difamación de desprestigio de embestida que no termina aún en estos momentos pero por qué porque las normales rurales se vuelven incómodas por el tipo de formación que ahí tienen los alumnos las instituciones educativas fueron creadas en 1922 y actualmente el gobierno pretende suspender los apoyos de comedores e internados manifestaron que por varios sexenios se ha pretendido disminuir el presupuesto para desaparecer las normales rurales y favorecer a varios sectores empresariales pues ubicamos claramente al sector empresarial a la oligarquía que en los últimos años en las últimas dos décadas por lo menos ha sido un ataque directo contra las escuelas normales pretendiendo convertirlas convertirlas en un primer momento como centros de excelencia académica y posteriormente plantear ya el cierre directo de estas escuelas normales de acuerdo con los maestros los ataques contra el normalismo rural se incrementó durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto entre la violencia registrada contra los normalistas se encuentra la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 la madrugada del 27 de septiembre tras sus reclamos por un mayor presupuesto para atender sus necesidades académicas y de infraestructura ha provocado la detención de 56 estudiantes en Tirepitío y 96 de las escuelas normales rurales de Mactumaxa que sin duda lo que se está ahí estableciendo como cargos imputados pues desfasan de lo que ocurre en la realidad en una marcha en un mitin en una manifestación y que terminan siendo delitos fabricados para contener el accionar de las escuelas normales Actualmente existen abiertas 17 escuelas normales rurales donde se imparten módulos de pedagogía producción de crianza de animales parcela escolar para el cultivo de maíz y frijol cultura y artística con grupos musicales para la octava Jesús Velázquez y sobre este tema platicamos a fondo con Silvio Hermesa periodista independiente uno de los participantes en este excelso texto de la travesía de las tortugas que nos ayuda a entender más allá de Ayotzinapa que hay detrás de Ayotzinapa el rostro el rostro de varios estudiantes y sus familias aquí en la octava estamos platicando analizando lo que fue Ayotzinapa para nuestro país la desaparición de 43 estudiantes y todas las implicaciones que esto ha tenido me siento de verdad honrado de platicar con un gran periodista con Silvio Hermesa él participó directamente en uno de los testimonios de los textos que nos mostraron el rostro de los estudiantes desaparecidos el rostro de las familias un texto que nos ayudó a humanizar más esta tragedia y a darle de verdad ese enfoque que muchas veces en el periodismo dejamos de lado porque nos enfocamos obviamente en el tema de la violencia el tema de la política pero también en cada uno de ellos mi querido Silvio Hermesa te saludo con mucho gusto ¿cómo estás? Muchas gracias por esta participación Jesús me da mucho gusto estar aquí contigo aquí en tu programa Oye Silvio pues yo la primera pregunta que te haría es ¿qué hay detrás de Ayotzinapa? ¿qué hay detrás de la desaparición de 43 estudiantes en una noche aciaga en una noche en donde jamás jamás se pensó que una historia que comenzó con una toma de camiones iba a acabar de esta manera? Híjole es una tragedia tremenda lo que ha sucedido con el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa creo que después del 68 del halconazo es la tragedia pues por lo menos más simbólica que hemos tenido en México en materia de derechos humanos el hecho ¿no? más simbólico de mayor indignación tenemos miles de desaparecidos en el país pero en particular este hecho tiene varios elementos que nos han llevado a indignarnos tú recordarás que son las movilizaciones que sucedieron cuando esto sucedió cuando esto pasó por todo el país recuerdo en la Ciudad de México por reforma muchísimas personas marchamos para exigir la aparición con vida de los 43 y fíjate Jesús que inmediatamente después de la desaparición se vino una desinformación casi como se dice ahora en nada sincronizado en diferentes medios de comunicación con diversos opinadores columnistas que empezaron a estigmatizar a estos jóvenes empezaron a decir que eran delincuentes que 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 tenían desde que eran que no tenían lucha ¿no? que eran jóvenes problemáticos violentos y estaban creando que eso es una narrativa en complicidad digo yo con el gobierno de Enrique Peña Nieto José Murillo Karam para hacer creerle a la sociedad de que estos jóvenes que desaparecieron pues se lo merecían ¿no? prácticamente y con esto eliminar la crítica social que estaba creciendo en el país justo lo que buscamos con este libro Ayotzinapa la Tresera de las Tortugas era justo contar las historias verdaderas de estos jóvenes que estaban siendo duramente estigmatizados hay que decirlo por la prensa oficialista ¿no? incluso estaban filtrando pedacitos del expediente de la investigación de Ayotzinapa que con el tiempo y después de que hizo una investigación sobre el expediente y tuvimos acceso a ese expediente pudimos darnos cuenta que justo eran pedacitos Jesús te cuento donde por ejemplo había un tema por ejemplo digamos si había llovido ese día en Cocula ¿no? en el basurero de Cocula y hay varias informaciones y hay varias versiones de la información y varios documentos entonces entonces lo que hacen es subir ellos filtran un documento donde dicen que por así decirlo es un ejemplo pero imaginario por así decirlo ¿no? donde dicen que si llovió que no llovió ese día ¿no? pero resulta que hay otro documento que dice que si llovió y ese documento no lo filtra nada más filtran un documento donde dicen que no llovió ese día entonces empezaron a manipular la información de esa manera y empezaron a decir incluso que los jóvenes tenían relaciones con el crimen organizado etcétera ¿no? entonces lo que hicimos con este libro justo es buscar quitarle ese estigma a los jóvenes que les estaban creando y para volver a tu pregunta de ¿qué hay detrás de esto? híjole yo creo que hay todo hay toda una historia de abusos hacia las comunidades rurales de Guerrero hay toda una una serie de abusos hacia los jóvenes de Guerrero hay solo hay toda una serie de complicidades de corrupción tremenda entre la política la clase política de Guerrero y del país con el crimen organizado con las bandas de la delincuencia y todo esto permite este tipo de escenarios donde las policías están coludidas las policías municipales donde las policías estatales también donde el ejército si recordar recordamos el tema de Ayotzinapa lo menos que podemos decir del ejército es que fue testigo de lo que sucedió y no hizo nada para detener lo que estaba sucediendo es lo menos que podemos decir que sucedió fotografiaron lo que estaba sucediendo reportaron fueron a los hospitales entonces vemos todo una estructura por eso por eso tienen razón en las protestas cuando dicen fue el estado tienen razón cuando cuando critican y cuando dicen eso porque unos jóvenes estudiantes tuvieron una serie de instituciones en contra de ellos que al final de cuentas se aliaron al crimen organizado oye Silver me dejaste pensar un tema importantísimo la estigmatización de estos jóvenes de ahí la trascendencia de un texto como la travesía de las tortugas entender quiénes eran estos muchachos quién era Alexander Renancio por ejemplo quiénes eran los muchachos Magaña que fue desahullado o sea que de repente nos dicen que era por la fauna del lugar o sea ese nivel de desvergüenza o de cinismo las propias autoridades combatir ese estigma que servía para justificar un crimen valga la redundancia una acción del crimen organizado y por crimen organizado me refiero no a los narcos como tal sino a toda una economía criminal a un estado criminal sí es la historia por ejemplo de Alexander Mora un joven un jovencito que es originario del Pericón Guerrero me tocó ir a esa comunidad Jesús pues tienes que pasar por Cuernavaca después llegar a Guerrero después adentrarte en las veredas de Guerrero pasar por los policías comunitarios por autoridades municipales corruptas y al final llegar ahí con ellos y verlo y ver por ejemplo la casa de Alexander Mora una vivienda bastante humilde con escasos recursos económicos un papá que era viudo y que este joven era la esperanza de la familia la esperanza de la familia un chavo disciplinado que todos los días jugaba fútbol que tenía no tenía vicios que solamente tenía el sueño de ser maestro incluso él iba a estudiar desarrollo regional en la universidad de Guerrero le quedaba cerquita de su casa ir a estudiar desarrollo regional y con eso iba a tener cierta garantía de vida al estudiar esta licenciatura y no iba a gastar casi dinero además porque podía ir caminando a la escuela sin embargo decidió escuchar su vocación y tenía la vocación de ser maestro y quería ser maestro porque quería ir a las comunidades más apartadas de Guerrero a enseñarle a los niños la educación no es educación básica entonces esa era la realidad de los jóvenes entonces que de un día para otro les suceda esta tragedia y que los quieran estigmatizar híjole la verdad es que sí da coraje los medios de comunicación mi querido Silver Mesa el papel de los medios en esta tragedia incluso durante la misma me refiero a que incluso la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero yo recuerdo que dio varias entrevistas y decía no, están perdidos en la sierra pero van a bajar a sus casas y muchos medios lo reprodujeron muchos medios reprodujeron el discurso de Ángel Aguirre del propio Jesús Murillo Caram de Miguel Ángel José de Chonto secretario de Gobernación que efectivamente buscaban más que otra cosa desviar la atención ¿qué responsabilidad tienen los medios en esta tragedia? mucha yo creo que mucha Jesús porque tienen responsabilidad de la narrativa después de la tragedia en eso sí tienen bastante responsabilidad porque se empezó a crear una una narrativa de estigmatizadora de estos jóvenes y desgraciadamente empezamos a observar esta narrativa de una forma deliberada donde algunos periodistas y medios de comunicación decidieron apoyar la visión del gobierno federal una visión del gobierno de Enrique Peña Nieto de Jesús Murillo Caram en la Procuraduría ahora Fiscalía que buscaba justo la llamada verdad histórica que habían asesinado y quemado a estos jóvenes en el basurero de Copula y se acabó y que buena parte de esto era porque había relación con el crimen organizado y estigmatizarlos de esa manera y con eso lavarse las manos y dejar de investigar con mayor profundidad no se investiga querían cortar hilo por lo más delgado recordarás con el alcalde de Iguala y la esposa todo este asunto que se fue creando pero ahí el tema era mucho más profundo tan profundo que hoy en día Jesús con todo y una voluntad expresa porque sí se ve una voluntad del gobierno federal actual para esclarecer lo sucedido no se ha podido esclarecer a pesar de que se desea saber qué ha sucedido y dónde están los jóvenes el gobierno no ha podido y creo que estamos ante uno de los retos más grandes que ha tenido el gobierno mexicano la procuración de justicia mexicana porque aún con todo y voluntad no han podido esclarecer la desaparición de los 43 jóvenes veremos finalmente a los verdaderos responsables de este lamentable episodio de esta tragedia que quedó Silvia en la cárcel veremos aquellos que ordenaron la desaparición de estos jóvenes veremos aquellos que justificaron esta desaparición aquellos que taparon incluso esta justificación en la cárcel yo esperaría que sí Jesús yo creo que es lo mínimo que merecen los padres de los 43 jóvenes desaparecidos es un compromiso al presidente de la república hay que recordar que lo colocó entre sus prioridades como gobierno y y es un gran reto es un gran reto para el sistema de procuración de justicia para el modelo político nacional y también un gran reto Jesús para para las fuerzas armadas del país porque hay que recordar que una de las líneas de investigación tiene que ver con la participación del ejército en esta desaparición y es una línea que el presidente de la república ha dicho que si es así hasta hasta esa línea se va a llegar sin embargo todavía no vemos que se llegue y me pregunto si el sistema político nacional el sistema de las fuerzas armadas nacional y el sistema de procuración de justicia nacional va a tener la capacidad de responder a el esclarecimiento de fondo de este tema de esta desaparición o nos vamos a quedar cortando el hilo por lo más delgado que sería pues repetir el escenario del sexenio anterior prácticamente a pesar de que haya voluntad de esclarecer esta desaparición cosa que no hubo en el sexenio pasado mi querido silver mesa un verdadero placer platicar contigo aquí en la octava el placer es mío jesús te mando un abrazo y claro que estamos al habla para cuando lo consideres prudente hacemos una pausa no se vaya regresamos por supuesto con mucho más aquí en la octava en esta edición especial que hay detrás de Ayotzinapa la octava investigaciones especiales que hay detrás de Ayotzinapa regresamos la octava investigaciones especiales que hay detrás de Ayotzinapa continuamos el acto de terrorismo de estado el 26 de septiembre del 2014 en Iguala Guerrero es uno más uno más de los muchos tristes casos que han ocurrido en México históricamente es tan solo una agresión más de las varias del estado en contra de los mexicanos Jacob Morales nos tiene una prueba siete años después del ataque al autobús del club de fútbol avispones de Chilpancingo dos de los 21 integrantes no renunciaron a su pasión y continúan en la cancha Javier López Rodríguez y Umar Sánchez Hornelas ambos de 24 años sobrevivieron a la lluvia de balas que la noche del 26 de septiembre de 2014 provocaron que el camión donde viajaban saliera de la carretera y donde su compañero David García Evangelista perdiera la vida Javier es en la actualidad el entrenador de los porteros del club avispones y está por culminar la carrera de cultura física y deportiva pero estar en el ambiente deportivo aún le recuerda aquella noche claro es algo que es muy difícil de olvidar de superar hasta la fecha todavía hay algunas acciones que pasan a veces cuando salimos de viaje con el equipo en el club se vienen esos recuerdos esas acciones que nos pasaron hace casi ya siete años Javier dice que en su etapa de jugador en el equipo apoyos no les faltó pero en la actualidad como entrenador no ve el impulso que las autoridades dicen en sus discursos pues en mi etapa como jugador no me pude quejar si apoyaron al club al club cuando estuvimos ahorita ya que lo veo de otra manera ahora si que ya no como jugador sino como como entrenador si veo la falta un poco bueno no un poco la falta de apoyo que han tenido las autoridades municipales hacia el equipo porque es un equipo de la ciudad es el equipo que representa Chilpancingo y los chavos necesitan el respaldo de de la gente que está al mando y esperemos que recapaciten y puedan volver a dar los apoyos que anteriormente adiaban no puedo decir que eran no era mucho pero a los jugadores o a los chavos les va a ayudar los va a incentivar los va a motivar a seguir progresando Omar es otro de los sobrevivientes de aquella trágica noche que marcó un antes y después para Guerrero y México la verdad que esos momentos son son imborrables yo creo que desde el primer momento que que salimos de aquí de Chilpancingo Jorahiguala hasta los momentos donde donde nos estaban disparando en contra de todo el equipo recuerdo los momentos donde nos nos amenazaban que ya nos iban a matar a todos que querían abrir el autobús nos tiraban los balazos por debajo del autobús de aquella noche también recuerda como militares del 27 batallón de Iguala les negaron el resguardo cuando llegaron a solicitarlo iban varios varios heridos en el carro un profesor y otros tres compañeros conmigo y nos fuimos hacia Iguala a pedir ayuda la primera ayuda que fuimos a pedir me acuerdo que llegamos al al cuartel de los militares y nos negaron el acceso a que nos resguardaran nos dijeron este pues que no nos podían recibir porque ellos se manejan con orden y que nos fuéramos de ahí porque ellos nos hacían responsables de nosotros lo que hicimos un compañero de los que iba ahí tenía familia en Iguala y nos fuimos a resguardar a su casa y pasamos la noche de esa noche tan fea El joven El joven se casó y tiene una niña de dos años ya no siguió sus estudios pero terminó la preparatoria y se dedicó a impulsar el fútbol rápido con un equipo local en la capital del estado y donde otros cuatro de sus compañeros sobrevivientes juegan Ambos jóvenes denunciaron que el gobierno del estado incumplió con la indemnización como parte de las reparaciones del daño por el ataque Ya van alrededor de casi siete años y pues justicia como tal pues no sabemos todavía no tenemos a las personas que fueron las que en sí dispararon según hubo unos detenidos pero pues a pasar del tiempo los liberaron por falta de pruebas y pues no justicia como tal y el gobierno pues la verdad sí se ha olvidado de nosotros yo creo que porque nosotros no hacemos pues no hacemos marchas no hacemos bloqueos y yo creo que pues el gobierno pues dicen no pues estos ya están olvidados ya no dicen nada pero al contrario nosotros estamos unidos y queremos seguir en pie de lucha para que el gobierno nos cumpla todo lo que nos prometió y haga justicia sobre todo con los compañeros que fueron asesinados Para la octava noticias Jacob Morales Francisco Cruz connotado periodista autor del libro la guerra la guerra que nos ocultan platicó también con nosotros en este especial de la octava y ponga mucha atención a las razones a los porqués que él da en torno precisamente a lo sucedido con estos estudiantes hemos estado pendientes en la octava platicando con usted sobre los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa uno de los episodios más trágicos de nuestra historia por todo lo que ha involucrado se encuentra con nosotros el periodista Francisco Cruz para abordar parte de este tema Francisco ¿cómo estás? ¿cómo estás? buenas ¿qué tal? buen día igual oye Francisco ¿qué hay detrás de lo que sucedió en Ayotzinapa? ¿qué hay detrás de esta acción en contra de 43 muchachos que robaron camiones como lo venían haciendo para protestar como se acostumbraba y de repente nos encontramos con una historia en donde hay narcotráfico hay narcopolíticos ¿qué hay detrás de lo sucedido esa noche aciaga en Iguala? no mira hay de todos hay de todo hay de todo hubo narcotráfico si hubo narcotráfico hubo militares hubo militares eso está documentado porque bueno está publicado yo publiqué un libro que es La guerra que nos ocultan donde por primera vez se documenta con documentos oficiales la participación del ejército en la desaparición hubo policías estatales también hubo policías federales también pero me parece que hace falta una gran investigación sobre todo eso ¿por qué? porque en el camino cuando se va Enrique Peña Nieto desaparecen muchas pruebas desaparecen todo recuerda Murillo Jesús Murillo Karam que era el procurador se inventa una gran mentira y dejan de lado al ejército yo recuerdo mucho mira a este muchacho que desollaron ¿recuerdas? que es parte del tema central de mi libro lo desollan y a a 500 metros poco menos porque lo hice caminando se encuentra el C4 de Iguala todas las 26 cámaras estaban apagadas y él estaba frente yo hice caminando tres minutos caminando tres minutos con mi paso lento para no apurar casi enfrente estaba la Coca-Cola no era un paraje desconocido los estudiantes fueron llevados al matadero había un operativo militar combinado con 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 policías municipales con pistoleros del narcotráfico en Guerrero que los fueron llevando al matadero pero ¿qué hicieron? ¿qué hizo Murillo desaparecer pruebas? la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos se prestó grotescamente a a afirmar que Julio César Mondragón Fontes fue desollado por la fauna animal cuando no hay una sola prueba no había hay un gran montaje en la desaparición de los 43 estudiantes que es un problema gravísimo porque recuerda en Guerrero y ahí en la zona donde está Yuxinapa están las mayores reservas de oro de este país son zonas oríferas todo guerrero está lleno de minerales si un estado tan pobre es muy rico en minerales y allí hay oro y ellos afectaban intereses de las mineras intereses del ejército y eran una molestia para Enrique Peña Nieto que quería desaparecer a Yuxinapa y además una doble agravante uno de esos muchachos Julio César Mondragón Fontes era del Estado de México como un mexiquense se iba a rebelar contra otro mexiquense si hay una tortura salvaje y desaparecer 43 estudiantes pues lleva conlleva un mensaje las primeras imágenes que aparecen en la mañana ya con este joven desollado ¿quién las pudo subir? El ejército solamente y luego tiene rastros no de uno que es el que documentamos en la guerra que nos oculta sino de varios teléfonos celulares es que se llevó el ejército hay muchos hay muchos infiltrados hay muchas versiones que no concuerdan se necesita una gran investigación me parece que lo que el problema es que el gobierno de Peña desapareció todo lo que pudo desaparecer y el ejército se prestó para ello si reconstruir todos los hechos conllevan no sólo una verdadera voluntad política sino recursos de sobra para entrar por ejemplo al ejército a las policías a la procuraduría del estado todo mundo sabía Peña debió haberse enterado inmediato debió haberse enterado de inmediato de lo que estaba pasando en Ayotzinapa era un problema demasiado grave porque además allí estaba el ejército el ejército mira controla históricamente los los centros de inteligencia C1 C2 C3 C4 C5 ahora hay C6 que son los centros prácticamente de espionaje de los gobiernos y no hay un C llámelo uno llámalo uno o cinco que no que no tenga un militar allí los militares controlan desde los 80 todas las telecomunicaciones policiales de este país todas ellos aprueban las claves ellos aprueban todo no hay una telecomunicación oficial que no controle el ejército entonces ¿qué pasó? me parece que hay de todo y es un problema que se les salió de las manos de momento y lo más fácil lo que encontraron hay que desaparecer y con ese golpe iban a desaparecer Ayotzinapa lo que no contaron luego con lo que no contó el gobierno de Peña es que la reacción internacional y nacional también fue virulenta fue virulenta y con eso con eso se detuvo la desaparición de Ayotzinapa y de otras normales recuerda ya habían desaparecido hace años el meje si las normales rurales son un estorbo porque para ellos y en este caso para el gobierno de Peña son focos comunistas la educación que se imparte es socialista pero no la conocen no la conocen no saben lo que pasa dentro entonces lo más fácil en ese momento fue desaparecerle y que hubo complicidad del ejército complicidad de narcotraficantes complicidad de las mineras que operan en esa zona complicidad de todo mundo no hay todavía un culpable ¿cuántos años y no hay un culpable? ¿por qué? pues porque desaparecieron todo y a mí lo grave es que la CNDH se prestó a muchas trazadas veces entonces ahorita que mencionabas este tema de las mineras por ejemplo los jóvenes ¿por qué estorbaban a las mineras? ¿por qué las mineras se involucran en este tipo de situaciones? ¿y cuál es el vínculo con los políticos de esa zona? porque allí abajo en Ayotzinapa se había descubierto cerca reciente una de las mayores reservas de oro de Guerrero ahí se había descubierto estorbaban los estudiantes no eran esos 43 era toda la normal rural Raúl Isidro Burgos entonces con este golpe iban directo a desaparecer a la normal y a dejar campo para que las mineras operaran en esa zona recién dos años antes los mismos estudiantes habían amenazado prácticamente o se preparaban para levantarse en arma había algo real había algo real de eso ¿por qué separaron todos los planes? pues por la infiltración que había pero una realidad es que habían descubierto yacimientos de oro pero que todo mundo quiere explotar y Ayotzinapa no Ayotzinapa la normal rural es un estorbo para eso sí que quisieron aprovechar el momento se les salió de las manos y tú sabes lo más fácil siempre se rompe por lo más delgado y lo más delgado fueron los estudiantes y hoy todavía no tenemos no tenemos culpables de lo que pasó no hay por más que se está tratando investigación se han encontrado más restos se han encontrado muchas cosas pero pero falta hacer una gran investigación sobre la infiltración sobre todo lo que estaba pasando ya es claro que había soldados infiltrados en Ayotzinapa está documentado y te digo grave está documentado que además el ejército tiene los celulares de estos muchachos y los siguió los operó levantó ese mismo día una operación de espionar le arrebató literalmente los teléfonos a los jóvenes y los fue siguiendo en toda su ruta ¿para qué? pues para conocer todo lo que hacían los planes de la normal pero la reacción internacional y nacional fue muy superior a lo que esperaban no esperaban esa reacción así que Ayotzinapa se convirtió en un símbolo desaparecerla en ese momento habría sido un costo político habría tenido que mira Peña Nieto habría tenido que renunciar inmediato debió haber renunciado el general secretario de la defensa nacional debió haber renunciado pero en este país no pasa nada ¿por qué? porque ellos lo controlaban así que Ayotzinapa es el gran tema pendiente en el que participaron todos la desaparición se le debe cargar a todos ellos al ejército a la policía municipal a los grupos de narco y a los grupos mineros que operan en la zona todos participaron es decir ¿cómo desapareces a 43 estudiantes sin que dejes ninguna huella? claro solo con la participación de todos y con la desaparición de testigos lo mismo que hacen los narcotraficantes cuando se matan entre sí desaparecen pruebas y Jesús Murillo tiene un gran pendiente con este país porque sembraron pruebas falsificaron inventaron una verdad que no existe así que los 43 y los 3 estudiantes muertos además de 3 civiles no todavía van a ser un pendiente histórico en el que participó todo mundo un estado criminal Francisco no pero abiertamente Peña tiene no solo por los 43 recuerda el ejército había fusilado algunos jóvenes en Tlatlaya antes es un ejército es un gobierno que tiene todavía las manos manchadas de sangre Peña además de Pillo resultó un asesino pero lo mismo hizo Calderón 72 masacres en ese país en el gobierno de Calderón estamos tan acostumbrados que lo dejamos pasar y los 43 en los 43 hay participación de todos un ejército que funcionó trabajó en la impunidad que se convirtió en protector de las clases políticas que encabezaron el PRI y el PAN entonces hay que me parece que hay que redimensionar el tema Ayotzinapa e investigar a todo mundo no solo a los narcos porque es la salida fácil allí todo mundo tiene algo que ver porque el ejército yo te contaba allí a donde mataron a Julio César Mondragón Fontes está el C4 a 500 metros con 26 cámaras apagadas cuando se supone que era un problema grave quien dio la orden de apagar las cámaras el ejército nada más no la puede dar nadie más el ejército que no recibe órdenes ni del presidente ¿por qué las apagó? pues porque tiene intereses en eso entonces me parece que si fue el de Peña un gobierno pillo y un gobierno criminal lo mismo que el de Calderón que fue el que soltó los permisos a las mineras a diestra y siniestra y te digo yo lo que cuento son 72 masacres en el gobierno de Calderón y Peña no está tan atrás tú lo sabes va lo de Tlatlaya es porque yo recuerdo mucho los jóvenes fueron fusilados porque el gobierno estaba traficando el gobierno el ejército estaba traficando con armas con sus propias armas entonces si hay un gobierno criminal y hay una investigación pendiente que debía llegar hasta Peña Nieto me creo Francisco Cruz de verdad ha sido un verdadero placer platicar contigo aquí en la octava no hombre te agradezco mucho de veras ya la orden no se vayan regresamos por supuesto con mucho más ¿qué hay detrás? ¿qué hay detrás de Ayotzinapa? la octava investigaciones especiales ¿qué hay detrás de Ayotzinapa? continuamos la octava investigaciones especiales ¿qué hay detrás de Ayotzinapa? regresamos la larga y tortuosa noche de iguala cumple 7 años para las víctimas sus familiares sus deudos así como la sociedad mexicana en su conjunto el principal obstáculo por la memoria por la verdad por la justicia sigue siendo sin duda la participación del ejército en el delito de desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa el caso es un llamado es un llamado a atención ante los 73 mil casos de desaparición que existen en el país según cifras oficiales pero ¿cómo opera el narcopoder en Iguala? las partes por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala Guerrero en septiembre de 2014 33 ex servidores públicos se encuentran sujetos a proceso penal pero ninguno de ellos de alto nivel de acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la República obtenido por la octava los funcionarios que se encuentran recluidos por estos hechos son el capitán de infantería José Martínez Crespo los ex policías federales Luis Antonio Dorantes y Víctor Manuel Colmenares el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca el ex director de área de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Ezequiel Peña Cerda un policía municipal de Cocula y 27 policías municipales de Iguala la desaparición de 43 estudiantes fue posible gracias a la sociedad del crimen organizado con las autoridades de los tres niveles de gobierno en Guerrero aseguró Mario Patrón quien representó legalmente a los familiares de los jóvenes este entramado este andamiaje de fusión entre el crimen organizado y el poder público iba desde el poder municipal hasta el poder federal Gaspar estamos hablando de distintas administraciones municipales no solamente de Iguala sino de municipios conurbados a Iguala y no solo policías municipales sino administraciones municipales en su conjunto detalló que en ese entonces las direcciones de las policías locales estaban en manos de ex militares vinculados elementos del 27 batallón de infantería con sede en Iguala quienes a su vez estaban relacionados con guerreros unidos se pudo determinar la presencia de lo que se llamaban o se llaman este grupo de actuación e intervención militar los OVIS que son militares en campo vestidos de civil solamente la propia definición genera un conflicto pero estos OVIS por lo menos habrían estado en dos o tres momentos de la desaparición de los estudiantes observando es decir con una participación por lo menos de comisión por omisión lo que hay que investigar es justo la cadena de mando y hacia dónde pudo llegar esta vinculación Mario Patrón aseguró que en el 2014 el crimen organizado tenía el control armado político y económico en el estado de Guerrero era una estrategia de control territorial en donde el crimen organizado se hizo de la economía ilegal o sea todos los mercados ilegales estamos hablando de drogas pero armas pero autopartes en fin pero también se hacen de los flujos de la economía formal Víctor Ronquillo periodista especializado en seguridad afirmó que la desaparición de los jóvenes tuvo que darse con la complicidad de funcionarios de alto nivel José Luis Abarca era un alfil no era quien preponderantemente tomaba las decisiones no era quien manejaba a esta organización criminal Agregó que el exalcalde de Igual es el ejemplo más claro de la descomposición del sistema político mexicano Abarca hay testimonios de que compra su candidatura supuestamente resultado de una encuesta la compra al más alto mando en ese momento del partido de la revolución democrática según algunas notas publicadas al propio presidente del partido por dos millones de pesos entonces esto obviamente genera un problema muy grave en el funcionamiento y la operación política porque al final de cuentas Abarca ya en esos momentos en ese momento pues es alguien vinculado de manera muy estrecha con el cártel Guerreros Unidos según toda esa información que conocemos Víctor Ronquillo añadió que Guerreros Unidos también había penetrado en la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos había también elementos fuertes de generación de pues vínculos con grupos de crimen organizado dedicados al narcotráfico que de alguna manera habían penetrado la normal y habían encontrado en ella un mercado importante un mercado potencial además también hay que reconocer que posiblemente había vínculos con algunos de estos grupos por parte de algunos de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa Mario Patrón concluyó que el gobierno de López Obrador tiene la oportunidad de revelar la verdadera participación de las instituciones federales en el caso Ayotzinapa todavía todavía estamos lejos de que nos digan qué fue lo que sí pasó cuál fue la verdad y la gran duda a pesar de que se emitieron durante este gobierno las órdenes de captura en contra de este capitán de infantería y otros elementos del ejército la gran duda es hasta dónde está dispuesto este gobierno a develar la verdadera y la profunda participación de las instituciones federales no sólo las castrenses sino también de la policía federal para la octava Gaspar Vela y el cierre el cierre con broche de oro por supuesto la plática con el periodista Temoris Greco autor de Ayotzinapa mentira histórica escúchela aquí en la octava aquí en la octava seguimos platicando con ustedes sobre el tema de Ayotzinapa se cumple un año más de esta tragedia de aquella noche en donde una buena cantidad de estudiantes 43 desaparecieron otros más fueron asesinados fueron víctimas víctimas de un estado víctimas del narcotráfico de que fueron víctimas este grupo de muchachos voy a platicar con Temoris Greco Temoris Greco tiene un libro sumamente interesante que le recomiendo muchísimo mentira histórica Ayotzinapa mentira histórica un estado de impunidad en toda la extensión de la palabra y hoy estoy con Temoris ¿cómo estás Temoris? hola hola Jesús qué gusto verte oye pues yo de entrada te preguntaría ¿qué hay detrás de Ayotzinapa? ¿qué hay detrás de esta historia? es que mira eso fue eso fue lo que los los detuvo ¿no? o sea porque si no podían investigar este crimen sin destapar una cloaca sin fin y o sea por eso lo que la que debió haber sido la investigación más grande más transparente más comprometida del estado para enfrentar un crimen que que está es probablemente el crimen de la deshumanidad más significativo que hemos tenido en este siglo en México en lugar de hacer eso hicieron una un montaje una fabricación una una mentira histórica y fue porque ¿qué hay detrás? o sea ¿cómo es que en primer lugar ¿cómo puede producirse un crimen así? ¿cómo puede un grupo de criminales de criminales vestidos de civil de criminales en uniforme de policías municipales estatales y federales de criminales en uniforme militar del ejército mexicano? ¿cómo es que pueden hacer ¿cómo pudieron pensar que podían llevar a cabo una operación así? un ataque contra más de un centenar de estudiantes disparos en medio de una de una ciudad durante una celebración con muchísima gente alrededor y además llevarse a un grupo de ellos que resultaron de 43 pero podían haber sido más a la desaparición y es porque porque tenían la la confian la plena confianza en su impunidad en que tenían plena impunidad y cómo podían tener esta esta pena impunidad porque se había constituido un imperio criminal cuyos límites son muy difíciles de establecer pero que tenía uno de sus puntos centrales en igual y este imperio criminal significaba o sea si tú entrabas a indagar esta operación que involucró a 180 personas según el GIE esta operación o sea cómo vas a encontrar a todos los que están detrás para empezar a los policías a la fiscalía estatal pero también a la PGR a la a la agencia federal de investigación que entonces dirigía a Tomás Herón de Lucio al gobierno del estado pero cómo podía operar este grupo tan grande de funcionarios bueno al ejército cómo podía operar este grupo sin el conocimiento sin que tuviera y además a lo largo de años a lo largo de años de cometer crímenes que no tenían una o sea que no eran perseguidos que no eran ni siquiera investigados cómo podía operar sin el conocimiento de las más altas autoridades del país pero además si le sigues escarbando bueno pues era una operación transnacional era una era una operación en la que las las complicidades corrían bueno corrían o corren a lo largo de todo el territorio mexicano saltan la frontera y recorren territorio estadounidense hasta chicago hasta nueva york hasta los grandes centros metropolitanos que después operan para que para que desde ahí se haga la distribución a los lugares más pequeños pero también ya si le sigues rasgando en dónde esconde su dinero toda esta gente todos los los que están asesinando personas aquí tienen el incentivo de que es posible para ellos sacar esos miles de millones de dólares anuales que representan estas operaciones lavarlos esconderlos en paraísos fiscales internacionales esos paraísos fiscales contra los que se dice que se lucha en realidad son los los grandes centros posibilitadores del crimen en el mundo en el mundo porque los criminales saben que aquello que se roben hay dónde lavarlo hay dónde esconderlo para después utilizarlo a su gusto no olvidemos que el general Acosta Chaparro el general Acosta yo mucha gente puede ya lo habrá olvidado él es el gran la gran figura criminal de la de la guerra sucia no la única ni la más importante pero sí el operador de la guerra sucia en Guerrero el que hacía los vuelos de la muerte desde la base de pie de la cuesta la base aérea de pie de la cuesta en Acapulco donde subían a personas y las arrojaban al pacífico desde aviones el que el que operó toda esa guerra de tierra arrasada en el estado de Guerrero el que con agentes de la dirección federal de seguridad y de los grupos criminales de Sinaloa introdujeron el cultivo del opio al estado de Guerrero y que después fue convertido él era coronel en ese momento y ya luego fue general y en algún momento en Suiza un empleado un funcionario de un banco muy importante que se llama Julius Ver decidió que ya no iba a ocultar más las porquerías que hacían en ese banco y reveló los documentos secretos de Julius Ver entre ellos que Julius Ver guarda guarda dinero de muchos criminales dedicadores de delincuencias de todo tipo entre ellos millones de dólares del ya fallecido general Acosta Chapala así lo hacen en Panamá en las Islas Caimán en donde tú quieras esos paraísos fiscales sirven para que los grandes ladrones del mundo los que matan gente con sus manos y los que no la matan con sus manos pero con sus crímenes provocan que otros si las maten con las manos esconden su dinero entonces era como demasiado lo que había detrás y decidieron esconderlo decidieron ocultarlo y todavía ahora vemos muy importantes resistencias para que para que se conozca qué es lo que hay detrás del caso igual Temuris con base a lo que me dices si tú me corriges por favor Guerreros Unidos fue simplemente el ejecutor de intereses mucho más pero mucho más grandes intereses de transnacionales intereses de empresarios que le daban dinero intereses de caciques políticos que operan impunemente desde hace muchos años en Guerrero del propio ejército sí o sea Guerreros Unidos es una de tantas bandas asociadas o sea porque con la atomización de los grandes grupos criminales por ejemplo ellos eran parte de lo que llamaban cártel de los hermanos Beltrán Leiva la organización criminal de los Beltrán Leiva y cuando Arturo Beltrán Leiva muere en 2009 en una operación de la policía orquestada por sus enemigos este cártel se rompe y se fragmenta en muchas bandas y esas bandas pues están enfrentadas unas con otras tenemos ahora ahí mismo en Iguala un enfrentamiento entre Guerreros Unidos otro grupo que se llama Los Tilos otro que se llama Los Tlacos el cártel de la sierra entonces todos esos están peleados pero finalmente se están peleando por ser parte del negocio porque les den chance de permanecer en el negocio por controlar áreas que los hagan también indispensables para este negocio un negocio que es controlado desde más arriba ¿de qué tamaño es realmente que te morís pues hombre abarca y su esposa entiendo la esposa era hermana de uno de los líderes de Guerreros Unidos ¿de qué tamaño son esta pareja que a final de cuentas están detenidos pero que nos lo han pintado de repente como los Corleone de Iguala? Sí, bueno hay un libro de una periodista que les compra toda la versión y que incluso publica cartas de amor de ángeles a su marido y en donde pues parece que son inocentes chivos expiatorios ella era integrante de Guerreros Unidos con sus hermanos y él era un operador político que se beneficiaba con recursos de Guerreros Unidos pero que también establecía las relaciones como presidente municipal el que él tuviera estrechas relaciones con figuras institucionales del poder pues era normal entonces todo el tiempo tenía eventos con el coronel José Rodríguez Pérez que era el comandante del batallón de 27 de Iguala con el con el capitán Martínez Crespo que era uno de los más sucios operadores de ese batallón pero también con los procuradores con los fiscales con el gobernador Ángel Aguirre hay mucha gente que todavía se está escapando y que ya deberíamos ya debería haber sido por lo menos llamada a declarar esa noche la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 hubo ya la investigación oficial ha recuperado algunos de los documentos militares que se que se difundieron en ese momento o sea que se produjeron en ese momento documentos que demuestran que en todas las secciones estuvieron presentes agencias de agentes de inteligencia militar por ejemplo uno de ellos el soldado Eduardo Mota que sí ha sido llamado a declarar esos documentos también demuestran que el ejército mexicano estuvo en control del C2 lo que aquí llamamos en Ciudad de México el C5 que es el centro de cómputo comando y bueno así son cinco C's en Iguala que es más pequeño es el C2 pero ese C2 estuvo secuestrado por los militares a lo largo de toda la noche sin permitir el acceso a los civiles y a través de ese C2 monitorearon todo lo que hicieron los estudiantes de Iguala desde que salieron de Ayotzinapa intentaron entrar en Chilpancingo no pudieron llegaron a botear cerca de Iguala y finalmente entraron en Iguala todo esto fue comandado así y los documentos también demuestran que el coronel Rodríguez Pérez estaba subiendo información casi en tiempo real a su superior inmediato que era el comandante de la zona militar 35 desde Chilpancingo que es el general Hernández Saavedra este general Hernández Saavedra estuvo a puntito de ser secretario de la defensa nacional con Andrés Manuel el anterior secretario Cienfuegos dejó a dos militares a Hernández Saavedra y a otro como propuesta para que Andrés Manuel escogiera entre ellos para que fuera su secretario de la defensa Andrés Manuel quiso hacer una jugada que en principio pareció exitosa escogiendo no a los dos primeros de la generación entre los cuales podía ser electo o designado un secretario sino al último el que ahora tenemos y de esa forma él pensó que estaba sacando el control de la defensa nacional que lo estaba sacando del control del grupo de Cienfuegos y también Rodríguez Pérez entonces coronel el jefe del batallón ahora también es general del mismo grupo de Cienfuegos sabemos por el triste afer del general de rescate del soldado de Cienfuegos que que el grupo de Cienfuegos no solamente sigue siendo muy poderoso adentro de la defensa sino que fue capaz con este afer del del general Cienfuegos fue capaz de presionar al gobierno de López Obrador no sabemos con qué tipo de amenazas o advertencias para que se convirtiera en la prioridad número uno de la política exterior mexicana traer al soldado Cienfuegos al general Cienfuegos y sacarlo y liberarlo de todos sus cargos y es lo que hicieron de esta forma si ves que en un caso tan o sea se invirtieron tantos esfuerzos en salvar al general Cienfuegos pues por eso también se entiende que esos generales los involucrados en la noche de Iguala el Rodríguez Pérez y Hernández Saavedra ni siquiera hayan sido llamados a declarar ni una sola vez no han dicho qué es lo que hicieron qué órdenes giraron de qué de qué forma intervino el ejército por qué no ayudó a los estudiantes porque eran civiles que estaban siendo atacados por grupos armados y los soldados lo vieron y no intervinieron hay otros testimonios que indican que estudiantes fueron llevados al cuartel 27 al cuartel de Iguala del batallón fueron interrogados ahí y uno puede presumir que si fueron interrogados no fue haciéndoles preguntitas quieres decirme o sea sino con los métodos que los militares han utilizado siempre para interrogar y lo que es todavía peor que los militares los habrían entregado a los a los criminales que los llevaron a la desaparición o sea entregaron a jóvenes a civiles a criminales que habían estado disparando contra ellos y matando algunos de ellos y eso todo eso no está cargado y el ejército no está cooperando el ejército no está poniendo no está cumpliendo las órdenes directas del presidente López Obrador de colaborar para esclarecer cuál fue su participación en los que ya me dio Temuris finalmente agradeciéndote esta participación precisamente Andrés Manuel López Obrador el gobierno de la 4T se le acaba el bono que tiene para resolver este caso un caso que se ha ideologizado desde el sexenio de Peña Nieto pero ¿qué tanto margen de maniobra tiene López Obrador? Su credibilidad depende de su capacidad de movilizar a los militares que no lo está logrando han tenido unos pocos avances o sea hay unos pocos soldados de bajo rango de bajo rango el de más alto rango es el capitán Martínez Crespo que han sido detenidos pero no han ido sobre los altos oficiales no tenemos algunos torturadores algunos policías transas faltan muchos se han identificado a tres estudiantes uno de ellos en época de Amorillo Karam dos ahora pero faltan 40 por identificarlos en cuanto a sus restos y esto va muy lento ya sabemos que la Fiscalía General de la República que es la que tiene a cargo o sea hay una unidad especial de investigación que está encabezada por Omar Gómez Trejo que es una persona en que yo personalmente confío que ha estado involucrada en el esclarecimiento de Casa Iguala desde mucho antes de tener este puesto yo creo que él sí quiere hacer bien las cosas pero no creo que tenga los elementos para hacerlo porque finalmente él es un subordinado de Alejandro Gertz Manero que es el titular de la Fiscalía General de la República que es un tipo que sabemos que ha usado su cargo para satisfacer caprichos personales como que lo metan al Sistema Nacional de Investigadores de donde lo habían rechazado durante 10 años para tomar venganza contra su familia política en temas muy difíciles de entender pero que es claro que el el puesto le ha servido para esos objetivos propios y que fuera de eso no ha resulto nada o sea no tenemos ningún éxito que esa fiscalía haya podido se pueda arrogar en dos años y medio desde que Alejandro Gertz Manero entró a ella entonces tampoco creo porque ese es un nombre a ver recordemos que fue secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox y que además fue rector de la de la Universidad de las Américas Puebla que ha estado involucrado o sea ha estado ha sido parte de un entramado de de corrupción muy muy importante ese es un señor del pacto de impunidad y no yo no tengo ninguna confianza en que tenga algún tipo de interés en resolver este caso a menos que se pudiera colgar alguna estrellita ya intentó hacerlo pero pero no no va a enfrentar todo lo que hay detrás de esos crímenes mi querido Temoris Greco yo te agradezco mucho estos minutos para el octavo pues al revés al revés querido Jesús ya sabes aquí estamos y pues un un abrazote a ti y a todo el público que nos está escuchando en el octavo mire si que caigan policías que caigan militares pero también que caigan empresarios funcionarios políticos y criminales de cuello blanco todos aquellos que material e intelectualmente jugaron un rol en la desaparición de los jóvenes estudiantes a 7 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa sigue habiendo dolor pero también también sigue habiendo esperanza gracias de verdad por acompañarnos aquí en la octava con este especial que hay detrás de Ayotzinapa yo soy Jesús Escobar Tobar y a nombre de todo este gran equipo como siempre un gusto como siempre un placer a 7 años de los hechos programa especial la octava investigaciones especiales ¿qué hay detrás de Ayotzinapa?